Música 11 pies pero ahorita vamos a ver si agarramos uno se vino el primero una tortuga no agarramos nada ahorita nos vamos a mover a ver para donde aquí nos movimos mas adelantito a ver si agarramos uno hay tres unos si tienes tu ah doble si no esta bueno esta chiquita la caña pero esta bueno esta bueno este ah 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 no ah si lo viste o noka ah No estamos peleando No sé cuánto vive Ahorita lo vamos a sacar Primero yo Y creo que tengo otro En el blanco Oye está No lo veo No lo veo Esto está bueno No lo veo ¿Qué es esto? Por eso estaba veniendo El blanco ¿Cómo va a ser? ¿Doblete? ¿Doblete? Sí Está sabioso Tire un poco Bien poquito Tire un poco Con calma Con calma Con calma No te emociones Ya no te fue Se te fue Y te pegó otro Pero ya me quitaron Mi caña Porque fue bien salado Pero sí está Más o menos ¿No? Sí Aquí tengo la neve ¿Sí lo puedes mover o no? Sí se puede mover Sí, pero Está peleando duro Sí 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 Una pinche mueblota Me sacaron Sí Así es Mi paisano Bien, bien, bien Claro que sí Mi paisano Primero Dios Mátate Si ven como pelea este Le estuve hablando A las 7 Le hablé Y nada Yo creo que así estaba Como el que se me fue a mí Bueno, ya se me fueron dos El primero que se me fue Estaba más grande Chacate todo Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno No chápalo Chápale No chápale Ya Así es Así es Y se vino la huella Sí, claro Que sí Mi paisano Todos los dos Mañana Primero Dios Digo el Ajá En Amazon Los agarramos Bonito, bonito A ver Qué más agarramos Claro que sí Mi paisano Este Se vino otro ¿Qué? No, pelea Duro No es corriente También También tiene cuerda Igual mi caña Otra vez Pero pues Estoy salado Pues no Ya no me dejan ¿Verdad? Muy salado Viejón Pero ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Con calma Pero ahí viene ¿Cómo te sientes? Bien Dime tus emociones Jajajajaja Aquí andamos, aquí andamos A ver Mira esto Es el de ese No tiene ese Creo que sí o Creo que está jalando No Si tiene Fíjalo nomás No, mira, mira, ¿dónde está la línea? Ah, ahí ya se fue Se fue? No Hace por acá, hace por acá Hace por acá We're having some technical difficulties here A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver, a ver Queremos grabar, pero Pues Se clavó, se clavó Se clavó, se clavó Se clavó, se clavó Se clavó No, no, no No, no No quiero verlo Ah, estoy grabando Yo lo estoy viendo Quiero verlo Quiero verlo Paz, 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 paz Sí, sí, sí Venga, venga Venga, venga Paz, 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 paz Paz, paz Palma, ver Va para allá Va para acá Échame la calle Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Está pesado el güey, ¿eh? Vamos pareja, vamos No, no corras Ajá Ajá Qué je, vaj Qué te dije, bro Yo sé dónde tirarlo, bro Qué te dije Ah, se me hubiera ido, fíjate, bro Ya lo hubiera jalado, eh Aquí tenemos otro No, ese era un asian carpeting Como cuatro o cinco libritas Pero este está medio más grande It's right here Grab it Oh, shit No, madre, que raro Es que era el feo, eh Shhh Yo me estaba llevando las cañas Ahorita que estaba al lado contigo Es el asian carpete ahí Y luego otro aquí Está igual Grabamos otro grande aquí A ver A ver si sale ahora sí Pero yo voy a usar la nebra vamos a ver saliendo de la corriente ojalá cuánta línea cuántas líneas es esa? esa era, ahí viene arriba dónde? qué es? Asian Carp no, sí es grande traje, traje no sé si lo pueden ver es como por ahí no le dices que vaya no le dices que vaya subla arriba ¿qué es? grab se clavó viejo a la madre cucharelo a la madre 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 hay algunos hay creo que bajó así mira aquí agarramos uno si puede agarrar mi caña que no tengo uno ah ah sí con este no 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 sí lo hice en casa en casa en la mingirria ahí viene ahí ahí está ¿estás grabando? ya, ya nomás todo todo no 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 ah ah sí 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 casi fuerte sí ah sí sí pas uno no no sí no 앟 si 둘 yo lo hago pa ya se te atro miren cuesta carpa hay hay como unas mil no pa, unas mil carpas madre si veo pero ya no ya no estan brincando tanto esta bien esta bien aqui se le acaba de ir un ojo sué aqui llevamos otro grande una carpa asiática no ah si 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 es una carpa se hace muy feo si miren cuesta carpa hay no manches me da hasta miedo quiero llorar estan feas estan no asi es carpa no ya la vi esta esta bueno asi estaba asi estaba asi estaba como el que se te fue asi se hace asi se hace asi se hace no entonces no estaba grande no no estaba grande y van a seguir diciendo jajaja y con cuantos acabamos cuantos son no sabes no sabes unos 10 no pero miren este una belleza este verdad es una belleza si aqui agarramos otro ya en el ultimo lugar pero no lo puedo agarrar a ver esta chiquito disculpa a ver a ver esta bueno esta bueno yo creo que seria el ultimo del dia creo que ya es tarde y vamos a las a las 10 ya son las 5 de la tarde yo creo que ya es todo por el dia de hoy al menos te agarramos otro pero es el ultimo del dia good bye y y y y y y y y